Amigos, amigas, ¿cómo estáis? Yo feliz de veros una vez más aquí en Magia FM Radio y Televisión. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy lunes 26 de agosto ya se nos va acabando poco a poco el mes de agosto. Las vacaciones, el verano se está yendo poco a poco y allí a lo lejos estamos atisbando ya el otoño. Pero hasta que eso ocurra aquí vamos a estar en Magia FM dándoos lo mejor. Todo aquello que os puede ayudar a mejorar vuestra vida. Os puede ayudar a tener conocimiento y aplicarlo en vuestras vidas. Relativo a lo espiritual, a las terapias alternativas, a la búsqueda interior y además siempre con el acompañamiento de los mejores expertos y expertas en estos temas. Bueno, dentro de unos minutos más tarde vamos a tener a Natalia Quirós, que está en Palma de Mallorca, en España, para que ella nos dé un poco su visión personal sobre el tema de las limpiezas energéticas. Pero como introducción deciros que yo he estado, como sabéis, muchísimos años trabajando sobre todo con Reiki y el concepto de la energía es un concepto que todavía cuesta entender. Podemos hablar de muchas terapias, pero cuando hablamos de sanar con Reiki o con alguna terapia energética, a la gente le sigue costando entender este concepto. De las siete leyes universales del equivalión o siete leyes metafísicas, pues hay una que dice que todo es energía y precisamente es que todo es energía. Los colores tienen energía, los colores tienen energía, la voz, la palabra tiene energía, los sonidos, la música tienen energía y también los pensamientos tienen energía. Por tanto, estamos rodeados de energía, aparte de la energía nociva que emiten los routers de internet, los routers wifi, las antenas de televisión, etc. Estamos rodeados de energía y no somos quizás conscientes, excepto los que trabajamos en ello muchísimos años como yo. Quizás no somos conscientes hasta qué punto es importante tener equilibrada la energía. Cuando he formado alumnos en Reiki, les he enseñado que tenemos siete chakras principales y que la energía que se puede llamar Ki o Chi o los hindús lo llaman Prana o energía universal, como tú quieras, entra por el chakra corona, por el séptimo chakra y se va distribuyendo por todo nuestro cuerpo físico, pero también energético. Tenemos un cuerpo físico, que es el que vemos, pero también tenemos un cuerpo energético llamado aura. El aura tiene siete capas al igual que los siete chakras. De hecho, cada chakra va conectado a una de las capas del aura. Por tanto, como decimos en España, tanto monta, monta tanto. Es decir, si tus chakras están desequilibrados, va a repercutir en el mal estado de tu aura. Y al revés, si tu aura está sucia, está mal, va a desequilibrar tus siete chakras principales. El aura sería, por decirlo así, como una especie de escudo protector. Es decir, igual que para tener nuestro cuerpo físico a punto, para estar sanos, comemos una alimentación equilibrada, hacemos ejercicio, dormimos unas horas adecuadas, etcétera, para no enfermar. Pues igualmente, para no enfermar energéticamente, necesitamos cuidar nuestra aura para que no se ensucie y tener equilibrados los chakras. ¿Qué cosas ensucian el aura y desequilibran los chakras? ¿Qué acciones? Sobre todo los pensamientos. Antes he mencionado una de las siete leyes del Kivalión, que todo es energía, pero también hay otra ley que dice que todo es mente o todo es pensamiento. Los pensamientos son también energía, emiten energía. Por tanto, el primer paso profiláctico, es decir, la primera protección que tenemos que tener para que nuestros chakras estén equilibrados y nuestra aura limpia y fuerte, es qué pensamos. ¿Qué pensamientos tienes? Tenemos alrededor de 80 o 90 mil pensamientos a cabo del día y el 80, 90 o más por ciento son negativos. Si todo el tiempo estás pensando negativo o estás hablando mal de alguien o estás calumniando o siempre quejándote de todo, eso va a generar una contaminación energética. Es decir, para que nuestro cuerpo energético esté bien y nuestros chakras equilibrados, tenemos que empezar por cómo pensamos. El pensamiento positivo. Ver siempre, como digo yo, el vaso medio lleno. ¿Qué efectos nocivos puede tener los chakras desequilibrados y nuestra aura sucia o con agujeros, debilitada? Pues múltiples, múltiples, porque la energía influye tanto en el cuerpo, es decir, por tener desequilibrados o más activos o desequilibrados nuestros chakras y nuestra aura sucia, puede primero influir en nuestro cuerpo físico. Muchas enfermedades físicas, que no tienen explicación, vienen de tener un desequilibrio energético. Pero también puede influir en todo lo que es energía, en el dinero. El dinero es energía. Siempre tengo deudas. ¿Y por qué tienes siempre deudas? Porque tu energía que no está equilibrada, pues no conecta con la energía equilibrada y poderosa del dinero. Cuando estamos sucios energéticamente y desequilibrados energéticamente, también influyen nuestras emociones. Las emociones son energía también. Por tanto, personas que están siempre tristes, deprimidas, con pensamientos muy negativos y pesimistas, pues puede ser que ya hayan contaminado tanto su energía que esté influyendo las emociones. O puede ser al revés, que las emociones que tienes continuas de derrotismo, de negatividad, puedan desequilibrar. Por ello, cuando hablamos de medicina holística, que es de la que yo he practicado más de 25 años, hablamos holístico significa todo. Para tener un equilibrio físico, emocional, energético, espiritual, pues tenemos que trabajar en todos los campos. Cómo pensamos, cómo hablamos, cómo sentimos nuestras emociones, cómo nos dirigimos a los demás. Pero este es un tema demasiado profundo que sería para un curso de Reiki. Y hoy no voy a dar un curso, sino que voy a dejar que una invitada que viene hoy, que es Natalia Quirós, nos pueda profundizar un poquito más. Y también, que es el fin de las entrevistas en este programa, pueda darnos su visión particular del tema de la energía y cómo trabaja ella. Así que vamos a hacer una pequeña pausa, vemos unos consejos y después de la pausa conectamos ya con Natalia Quirós. Os presentamos el último libro de Alberto Lajas, titulado, El libro secreto de Merlín, versión revisada y ampliada. En esta nueva edición de uno de los libros más vendidos de Alberto Lajas, el lector encontrará más de 460 páginas y 30 capítulos donde aprenderá, paso a paso y de la mano de Merlín, qué es la magia y cómo aplicarla para transformar su vida. No te quedes sin tu ejemplar. Pídelo ya en formato pdf en buboc.es o en versión papel en Amazon. Transforma tu vida con la magia de Merlín. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues después de esta pequeña pausa, pues ya tenemos aquí, como os he anunciado en el principio del programa, a Natalia Quirós, que nos va a profundizar, como he dicho, sobre el tema de la limpieza energética. Natalia, ¿cómo estás? Un placer, Alberto, estar contigo en tu programa. Encantadísima. Y bueno, sí, vamos a explicar un poquito los beneficios de lo que es una limpieza energética. Eso es. Pero aquí tenemos un protocolo, creo que ya lo sabes, y es que antes de hablar de nada queremos conocer a Natalia Quirós. ¿Quién eres? Háblanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste a esto, a las limpiezas? Cuéntanos un poquito de ti. Pues mira, te comento, yo era unos 13 añitos o así, yo trabajaba, bueno, trabajaba en un estanco, y conocía a una mujer que vendía vendiendo ropa interior, bueno, cuento un poquito de resumen, y yo estaba en una situación muy vulnerable, ¿vale? Entonces esta mujer me dijo, mira, tienes que hacer esto, nada, me dio el escrito, yo confié en esa persona, yo lo hice, y de repente empezó a pasar cosas raras en mi casa, ¿vale? Ahí no entendía nada, decía, guau, pero ¿qué está pasando? Entonces llegó a mi vida un chamán, ¿vale? Que a través de las limpiezas energéticas, pues me ayudó muchísimo, ¿no? Ya mi alma vibraba en eso, en decir, guau, ¿qué es esto de las limpiezas energéticas? Y empecé a entender muchas cosas que en ese momento no entendía. Y ahí empecé a enfocarme, ¿no? Lo que es en todo este mundo, y constelaciones familiares, el reiki, registros akásicos, y bueno, es un poco ahí la introducción, era como que me llevaban por ese camino, ¿no? Yo no entendía qué había pasado, y bueno, entendí que hay personas, pues, que tienen unas intenciones buenas, menos buenas, pero bueno, yo entendí mucho el, pues, que hay algo que no se ve, pero está, ¿no? Pero existe. Claro, para hablar de la limpieza energética, primero tenemos que hablar de la energía, del aura y de los chakras, ¿verdad? ¿Puedes explicar un poquito esto? Sí, bueno, comentar que el tema de los chakras, los chakras son vórtices energéticos, que a través de los cuales, pues, fluye nuestra energía, entonces es muy importante tenerlos armonizados y equilibrados, ¿no? Es algo que también aplico lo que es la limpieza energética. Bueno, ¿por qué crees que nos ensuciamos tanto energéticamente hablando? ¿Qué hace que nuestra aura o nuestros chakras se desequilibren? Quizás los pensamientos, ¿por qué ocurre esto? Alberto, es que hay dos partes ahí, ¿no? Está la parte de uno mismo, ¿no? Cuando uno está en baja vibración o está emocionalmente removido o cuando está aconteciendo algo que, bueno, tú lo sabes, ¿no? Que emocionalmente detiene un poco, esto hace que también, aparte de desequilibrar, digamos, los chakras, es el tema de ensuciarnos energéticamente, ¿no? De recibir también esos ataques, les llamo, ¿no? Energéticos. Muchas veces es por uno mismo y otras veces también es por el alrededor, ¿vale? Cuando te rodeas con muchas personas, pues, que están más cargadas, digamos, ¿no? Y la energía no solo nos ensuciamos nosotros, sino también las casas, ¿no? Porque, escucha, me ha pasado de entrar en una casa con gente muy agradable, muy educada, oye, estar incómodo y con ganas de irme, ¿eso por qué? Sí, es como la sensación de no quiero estar aquí, ¿no? Hay algo que dices, bueno, ¿qué pasa, no? Y es así, es tanto las personas como las casas. Al final, tu estado, tu estado anímico, se refleja en tu vivienda, ¿no? O en tu negocio o en tu espacio de trabajo. Entonces, como tú te encuentres, también afecta a las personas que entren en tu casa. Yo siempre digo, tu casa es tu templo, ¿vale? Entonces, es importante, pues, cuando recibas esas visitas, hacer como esa limpieza también, ¿no? Porque todo se queda ahí. Entonces, a las personas, muchas veces me dicen, Natalia, es que me he puesto a dormir, o es que duermo, pero me levanto con la sensación de no haber descansado, ¿no? Y precisamente por esto que estamos comentando. ¿En qué, cómo nos puede influir el estar, perdona la expresión, sucios energéticamente? ¿Cómo nos puede influir en nuestra vida, en el dinero? ¿Qué repercusiones negativas puede tener no estar limpios energéticamente? No, nos puede influir en el día a día, en no tener como esa fuerza, esa calidad mental, estar agotados, ¿no? Es como ese peso, muchas veces me dicen las personas, Natalia, es que tengo un peso aquí en la espalda, me duele la cabeza. Esa sensación de agotamiento constante, eso es uno de los síntomas, ¿no? Que las personas suelen notar cuando tienen esa carga energética. Y hay una expresión que utilizamos mucho, pero que aquí entra muy bien, que es estar con una persona tóxica, ¿no? Energéticamente hablando, esas personas que están siempre negativas, que siempre están a ver mal del todo. ¿Nos puede contaminar a esa persona, ¿no? Energéticamente. Sí, se les dice también como vampiros energéticos, ¿no? Es como chupar esa energía tuya. Entonces, mira, hay una cosita que yo suelo, también una frase, ¿sabes qué? La palabra es muy poderosa. Cuando, muchas veces se lo digo a las personas, de, mira, cortar ese hilo cuántico. Corto ese hilo cuántico en cualquier persona que tenga contacto telefónico presencialmente. Es como cortar ese hilo, ¿vale? Hace porque mucha gente me dice, Natalia, es que he hablado con mi amiga y me quedo agotada. Porque me está contando un problema y me quedo agotada. Bueno, pues, eso yo lo recomiendo mucho para, bueno, yo te escucho, yo te ayudo, pero no entro, ¿vale? No entro en esa emoción porque entonces me lo estoy llevando yo. Todos los días nos lavamos con agua y jabón, nos afritamos, nos duchamos, qué bien, qué bueno. Pero no damos quizá la importancia necesaria a la limpieza diaria energética. ¿Cómo podemos tener, digamos, como decían nuestros abuelos, mejor prevenir que curar, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir, prevenirnos de ensuciarnos energéticamente, Natalia? Mira, yo para empezar te digo lo que yo suelo aconsejar, ¿vale? Que todo lo que aconsejo es lo que yo he aplicado o sigo aplicando en mí, ¿vale? Yo algo muy sencillo que es sal gorda, ¿vale? Tener sal gorda en el plato de ducha o en la bañera, ¿vale? Y de cuello para abajo es como expulsar, ¿sabes? Expulsar todo esto que absorbes durante el día, ¿no? Y también el tema de, mira, yo meditar, la meditación aunque sea de cinco minutos por la mañana, aunque sea cortita, de cinco minutos es importante, ¿vale? El tema de no entrar, por ejemplo, cuando, a ver, cuando hay personas que están, bueno, hay personas que pasando que responden así como, esto, no entra en esa emoción, es como, bueno, esto no es mío. Son pequeñas cositas que parecen pequeñas, pero realmente son muy grandes porque es un ejercicio que vas haciendo diariamente hasta que lo vas integrando en uno mismo, ¿no? Cuando aquí en Milbao, por ejemplo, a veces cojo al metro, a veces a la hora punta hay muchísima gente, ¿no? Todos ahí vamos como sabrinas y más en verano, tú sabes que estás ahí fatal. Cuando estás con tanta gente de distinto pensamiento, gente de todo tipo, ahí, cuidado, ¿no? Podemos absorber muchas cositas, ¿no? Natalia. Claro, por eso es importante el tema de la limpieza y el tema de, ¿sabes? De meditar, de estar en el presente, de estar en ti, de hacer ese momento para uno mismo. Es importante porque hay muchas cosas, se vive en automático, ¿sabes? Yo lo veo como mucha, la gente dispersa en automático, hago esto porque lo tengo que hacer, hago tal, pero hay que estar en ese momento presente, dedicarte unos minutos siempre, todas las mañanas para ti, ¿vale? Y antes de dormir, hacer esa meditación, antes de hacer, cuando te levantas y cuando te vas a dormir, la limpieza con sal y estar positivo. Es que la mente es muy poderosa. Entonces, si tú estás positivo y tú estás con esa fuerza y esa... Es muy complicado que te afecte porque si tú tienes la vibración alta, ahí no te ataca. Aunque hay muchos métodos de limpieza, que ahora tocamos algunos, yo creo que la limpieza debe empezar primero con uno mismo. Es verdad que tenemos que tener cuidado de con quién estamos y dónde vamos, claro que sí, pero sobre todo con nuestros pensamientos, ¿no? Porque son energía. Si estoy todo el día, miras una porquería, mira lo que me han hecho, todo el rato, rucu, 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 eso nos acaba ensuciando energéticamente, ¿verdad? Ahí está. Es que si esto, la palabra es muy poderosa y la mente también. Lo que tú, con tu palabra, le estás, es un mensaje que le estás dando a tu mente, ¿no? Entonces, si tú le estás dando ese mensaje de negatividad, o sea, todo va a ser negativo en lo que estás atrayendo, ¿no? Es que es el poder de la atracción. Si tú tienes una mente positiva y dices, esto lo voy a hacer, esto lo voy a conseguir... Yo siempre digo que los límites nos los ponemos nosotros porque estamos capacitados de conseguir todo lo que nos propongamos. Alguien que nos esté escuchando dirá, qué bien esto, qué maravilla, me encanta escucharles. Pero la gente, antes de comprar algo por utilizar una expresión, siempre le gusta saber qué beneficios va a tener esto. Porque alguien puede decir, va, ¿y esto para qué me va a servir? No me va a complicarlo. ¿Qué beneficios tiene o puede tener en la vida de uno el hacer regularmente una limpieza y protegerse también? Las dos cosas, Natalia. Yo aconsejo mínimo una vez al mes hacerse una limpieza. Y hay muchas personas que es verdad que ayudo. Y una vez al mes hacen esas limpiezas por lo que tú dices, língate por fuera y por dentro también. Entonces, beneficios. Esa claridad mental, esa fuerza vital, van a descansar mejor, van a ver las cosas con otro prisma. Porque es así, cuando tú estás cargado energéticamente lo ves todo también más... Uf, todo te pesa más, te cuesta ir al trabajo, te cuesta hacer esto, ¿no? Entonces, es como despejarte, ¿no? Es decir, guau, venga, tengo esa fuerza para... Es como, no se ve, pero es que es verdad que las personas lo sienten, ¿no? Es como decir, pues que viene descansado hoy o, guau, pues mira, hay personas que tienen los caminos cerrados también, hago apertura de caminos y es como, guau, pues mira, tenía esto que estaba bloqueado y ahora veo que está saliendo, ¿no? O sea, cositas así que se va integrando día a día, pero que tiene muy buenos resultados. De todas formas, aunque sea recomendable una vez al mes, yo creo que, Natalia, debemos tener ese piloto o esa alarma que nos diga cuándo estamos energéticamente sucios. No sé, notar, como dices tú, cansancio, que no nos va bien el trabajo, venga con deudas, con problemas de todo tipo, ¿no? Hay alarmas que nos dice, oye, que tienes que hacer una limpieza en condiciones, ¿no? Claro, es que yo recomiendo una vez al mes, pero muchas veces se da el caso, ¿no? Hay personas que me dicen, o sea, es que hace 15 días que me he hecho la limpieza y ya me noto cargada otra vez. Y a lo mejor es por esto, porque han estado con personas que han estado muy más cargadas o te ha acontecido algo que emocionalmente te ha afectado y estás... Claro. Bueno, y te afecta. Claro, porque si te limpias, vamos a llevarlo a lo más literal, ¿no? Imagínate, ¿no? Me acabo de limpiar y ahora me voy al trastero o al garaje, ahí a colocar cajas y salgo más sucio de lo que estaba antes. Es decir, hay que limpiarse, pero también protegerse, ¿no? Si vas a limpiar un garaje, te pones guantes, te pones un buzo, protegerse. No solo limpiarse, ¿no? Sí, también protegerse. Al final, pero también el tema de... Y es verdad, y esto es algo que durante todo este tiempo también he ido viendo, ¿no? El tema de cuando tú haces este ejercicio diario, ¿vale? Y ese ritual diario para ti, estás ya protegido. Y es una realidad, ¿no? No es que haya algo que digas, va, haces esto porque esto te protege. No, es un tema de que tú mismo vayas haciendo todo esto diariamente porque cuando tú ya estás con la vibración alta es que no te va a afectar nada realmente. Y esto durante todo este tiempo es lo que yo he estado viendo, ¿no? Es como cuando a mí me pasó, cuando apareció este chamán en mi vida que me hacía dar limpieza, yo estaba, ¡guau! O sea, yo decía, ¡ostras! Pero luego ya aprendí y cogía este hábito de decir, vale, pues voy a hacer esto, voy a meditar, voy a hacer tal... Hay un ejercicio que yo también recomiendo, que me encanta, que es un ejercicio, es un baile libre, ¿vale? Se pone la música y es un baile libre. Sabes que el baile libera endorfinas en el cerebro y esto genera una sensación de bienestar, ¿no? Entonces es algo que también lo aconsejo. Y parece que no, pero es que es muy efectivo. De todas formas, Natalia, es que vivimos en Occidente muy sucios porque es que, mira, hace unos años conocí a un maestro espiritual en Barcelona que nunca había estado en España, nunca había estado en Occidente, venía de la India. Y este hombre dice que hacía años, años, que no sentía, pues, el estrés, el nerviosismo y demás. Y me preguntó, ¿cómo podéis vivir aquí así? ¿No? Ruidos, la televisión, gente chillando. Es que, claro, ¿qué podemos esperar con el ambiente que tenemos, no? Claro, es que vamos, es que es esto, no tiene nada que ver la India que aquí. Yo en Unidos es un sitio que me encantaría, pero es que no tiene nada que ver. Entonces, vamos, entiendo que al llegar aquí diga, guau, que es todo esto, ¿no? Hay muchos métodos de limpieza, la verdad que, bueno, luego yo también utilizo a muchos, son manías, ¿no? A unos les gusta más con el conco tibetano, a otros con inciensos o palosanto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo quiero saber cómo trabajas tú, ¿no? Como alguien que vaya a tus terapias o a tus consultas y te diga o sientas tú que esa persona, bueno, necesita una limpieza de aupa, que decimos. ¿Cómo trabajas tú? ¿Qué métodos de limpieza utilizas, Natalia? Pues mira, yo lo hago, digamos, si dicen en el etérico, ¿no? En el campo áurico. Yo me conecto con el campo áurico de esa persona y yo visualizo lo que tiene esa persona. Es, voy mirando tú, tú, tú y voy viendo lo que va teniendo, ¿no? ¿Vas leyendo su aura? Exacto, voy así y mirando, digo, vale, me voy a parte de, bueno, sí, es así como lo hago. Entonces, voy viendo lo que tiene, ¿no? Entonces, yo lo que hago es el equilibrio. Te explico qué es lo que integro, ¿no? Cuando yo voy limpiando, voy equilibrando en positivo, ¿vale? Por ejemplo, si la persona tiene esa negatividad, vale, yo le quito esa negatividad, pero le integro esa positividad, ¿vale? Pero lo voy haciendo así, Alberto, no utilizo una herramienta de decirte, no, utilizo esto, no. Yo hago, la mayoría de mis limpiezas las hago a distancia, la mayoría. Hay algunas que es presencial, pero la mayoría sí que las hago a distancia porque... Con Ricky también. Es que tampoco se le puede decir, Ricky, Alberto, es que es un tema de visualizar, ir haciendo, no te puedo decir un nombre, decir, porque tampoco te puedo decir es Ricky lo que hago. No, es ver en el campo áurico, ver a la persona y es en el etérico, o sea, trabajo en el etérico. Entonces, la persona me facilita su nombre completo, la fecha de nacimiento, visualizo, voy viendo todo, pum, voy limpiando, voy integrando. Me gusta integrar, hacer ese equilibrio. Tú sabes que cuando se hace una limpieza hay que tener ese equilibrio, ¿no? Hay personas que a lo mejor tienen fugas energéticas en el campo áurico y ahí va perdiendo su energía. Entonces, si yo limpio y no voy sellando todas esas fugas, esa energía se va perdiendo. Y después imagino que cuando ya le has hecho la limpieza es muy importante los consejos, ¿no? Para no volver a caer lo mismo. No hagas esto, no pienses así, ¿no? Me imagino que haces así, ¿no, Natalia? Exactamente. Luego también, como todo, cada limpieza es personalizada porque cada persona tiene cosas diferentes y a cada uno le aconsejo cosas diferentes, ¿no? Un poco los consejos en general vienen a lo que estaba comentándote antes, ¿no? Es importante el tema de la mente, estar positivo. Mira, yo descubrí las ondas cerebrales, a mí me fueron genial y la verdad que lo recomiendo. Las ondas cerebrales hay para la concentración, para activarte, hay un poco para todo lo que necesites en ese momento y va muy bien. Lo recomiendo mucho también. Yo también recomiendo el encender una vela morado. El morado es transmutador, ya lo sabes, es como renovar esa energía. También lo aconsejo. Luego, enciensos de copal, de palo santo, de ruda, estancia por estancia. También ir haciendo como las agujas de reloj, ¿no? Ir haciendo, ¿vale? Poner esa intención también porque al final todos podemos hacerlo, ¿no? De poner esa intención e ir limpiando esa estancia, ¿no? Y luego, pues, abrir todo, ventilar y son consejos que es esto. Vas integrando en tu día a día y lo notas. Es que lo notas. Natalia, para terminar, te dejo el micrófono para que termines con las últimas palabras o el último consejo o consejos para, primero, entender bien qué es la limpieza energética, la importancia de estar limpios y consejos para, digamos, protegernos ante la tanta suciedad energética. Las últimas palabras para ti, Natalia. Bueno, un poco lo que hemos comentado anteriormente también, un poco el estar bien uno mismo. Mira, ya hay una cosa que es, vive con la alusión de una niña con la madurez de un adulto, ¿vale? Esa es una frase que quiero comentar. Muy bonita. Es importante, sí, es algo que yo le aplico hace muchos años, ¿no? Esa manera de pensar. Y es verdad que cuando ves la vida con esa alegría, entender que la vida es un regalo, que no es un día más, que es un día menos, ahí, de verdad, que te cambia mucho la perspectiva de todo. La actitud hacia la vida, la actitud. Es que la actitud es todo, Alberto, es todo. O sea, la actitud con lo que tú afrontes tu día a día. Eso, medio lleno, medio vacío. Exactamente. Entonces dices, ¿qué protección? Puedes llevar piedras, puedes llevar lo que sea encima, porque yo puedo... Pero si tu mente y tu palabra están... Eso es. Eso es. Puedes llevar piedra para el mal de ojo, tú lo sabes, Alberto, hay piedras para todo, hay velas, hay tal, hay decretos de protección, hay cosas, ¿no? Hay ergonitas, hay todo lo que quieras. Hay ergonitas. Pero si no estamos de aquí limpios, pues, por lo demás, es fácil. Bueno, yo quiero que nos cuentes, que nos digas cómo la gente puede saber más de ti, redes sociales o cómo puede contactar contigo, Natalia. Pues puede contactar conmigo bien por mi número de teléfono, por Instagram, no sé si quieres que diga los nombres o es algo... No, que tú quieras, todo, todo, dilo todo. Bueno, en Instagram es Kiros Natalia Barra Baja Holística y no sé si el número de teléfono lo... Como tú quieras, eso, siéntate libre, lo que tú quieras hacer. Vale, pues el número de teléfono es 697-276-490. Ajá, muy bien. De España. De España, sí. Pues muy bien, Natalia. Creo que, como digo yo, lo corto, aunque sea breve, pero si es intenso, es bueno. Y creo que, aunque quizá habría que hablar mucho más de las limpiezas energéticas, de los chakras y muchas más cosas, pero yo creo que para que la gente que nos está viendo pueda introducirse y entender la importancia de estar limpios energéticamente, creo que tus palabras han sido acertadas. Quiero agradecerte, darte gracias por tu tiempo y esta es tu casa para cuando tú quieras estar, Natalia. Gracias. Igualmente, Alberto, un placer. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de hoy lunes. Espero que el tema de la energía os haya captado la atención y que, sobre todo, tengáis conciencia y conciencia de lo importante que es estar limpios energéticamente. Recordar que este programa no solo lo podéis ver aquí en Magia FM en YouTube, sino también lo podéis escuchar, si es que lo preferís, en formato podcast mp3, en iVoox, en Magia FM, en iVoox. Dicho todo esto, recordaros que nos volvemos a ver este próximo miércoles, a la misma hora, con un nuevo contenido que espero que sea de vuestro agrado. Muchas gracias por estar ahí, por vuestros likes, por vuestros comentarios. Ser felices. Os envío muchas bendiciones. Gracias. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!